Hola, qué tal amigos de La Dichosa Palabra, soy Romeo Tello Arista, soy editor y ensayista, soy editor aquí en Penguin Random House Grupo Editorial desde hace ya 10 años, actualmente soy editor de los sellos Taurus y Reservoir Books, dos sellos a los cuales le tengo un inmenso cariño. Hoy voy a platicar de mi trabajo de editor a través de una palabra que me parece que de alguna manera resume y conceptualiza mi trabajo como editor, que es muy versátil y también multifacético, y es complicidad. La primera parte de la complicidad creo que es la más evidente y es la complicidad que se crea con los autores, pues hay que acompañarlos en la producción, en la generación de sus obras, pero la complicidad también es importante ejercerla y construirla hacia los lectores, pues ellos también depositan su confianza en nosotros, consumiendo los libros que nosotros ponemos en el mercado, y la manera de ejercer esta complicidad es haciendo una cuidadosa selección de los títulos que vamos agregando a nuestro catálogo editorial en el perfilamiento de los sellos, pues de esta manera los lectores cuando se acercan a un nuevo título que quizás no conocían o incluso no conocían al autor, pueden de alguna manera tener ya la confianza de que se trata de un título de calidad por pertenecer justamente a un sello en particular, Taurus por ejemplo, Reservoara, Alpaguara o del que se trate. Cuando Roberto Calazo habla de la marca del editor, se refiere precisamente a esta cuidadosa selección y perfilamiento de los sellos editoriales, a la creación de un aire de familia dentro de un determinado sello editorial. Y bueno, complicidad, esta es la palabra que elegí para ejemplificar y para resumir mi trabajo como editor. Aprovecho para mandar un saludo a los amigos de la dichosa palabra y espero que todos se encuentren muy bien.